Bueno, este es un clásico, un clásico sudamericano, Corinthians contra Boca. El zapallo mezclado con el maíz, aquí, aquí es típico de la gente originaria. Y todo gracias a tener agua de calidad. Acá abajo, y toda esta zona, que es como una isla, tendría que tener muchos más pozos de agua, para que la gente produzca alimento, que es el gran faltante. Todo llega a 200 kilómetros. ¿Cómo es esto? Mira, todo mezcladito. Esto está en el flor. No, acá está muy lindo. No hay qué decir. No hay qué decir. Qué lindo. Muy lindo. Bueno, esto me quedaría todo el día. No me quiero cansar, pero este es el camino. No queda otro. Poder lograr agua y con eso alimento. Por supuesto, si la escuela tiene calidad educativa, que sería el otro punto a mejorar, no hay por qué tener la Cruz Roja en Santa María, centros de recuperación para los bebés, en Misión La Paz, en Santa Victoria. No hay razón. Tendría que haber más de esto, inversión en esto, y no en la consecuencia. No, vamos a la causa que la gente tenga para comer. Y esto es el ejemplo de que se puede tener otro camino. Pero bueno, capaz que alguien escuche. Vamos a ver.